¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos al mundo de catering! Hoy me cambié el look y ustedes pensaron que me iba a cortar el fleco yo, ¿verdad? Pues es que fui una estética donde me lo cortaron, miren. Ustedes recuerdan que lo traía a la regular, hasta acá, y ahora lo corté hasta aquí. Ahora les voy a mostrar unos peinados con el pelo corto como el mío. Por ejemplo, podemos usar una diadema que combina con nuestro vestuario, como el que tengo. Este peinado está muy de moda, con bonitas de colores. ¿Qué opinan? Vamos por el otro. Y también nos podemos dejar planchanditos así. ¿Qué tal? Vamos por otro. Y aquí está el otro peinado. Y este es súper fácil y rápido. Nada más me coloco mis trencitas de colores que tienen un broche aquí. Y como me veo, me veo increíble. Esto ha sido el final del video. Espero que les haya gustado mucho. ¡Hasta pronto! ¡Mua!